Hola amigos, hoy nos encontramos con un saluteriano súper talentoso. Él es Sveider Hernández, líder del Club La Banda Los Cristaleros. Hola Sveider y bienvenido a la otra columna. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, rey, yo quiero que nos cuentes qué nos vas a enseñar. Bueno, vamos a enseñar un poco de los estilos de la realidad que se puede encontrar con este libro más conocido como un salzón. Bueno, Sveider, entonces adelante. 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 Sveider, entonces adelante.